Impulsar la investigación en el sector agrario valenciano. Esta es una de las finalidades del convenio que han suscrito el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado. Un convenio que, como se ha indicado durante la firma, abre una vía más de colaboración entre la Escuela Técnica Superior de Enginería Agronómica y del Medinatural, IABA Asaja. La firma de este convenio, de este contrato, es una oportunidad para que los alumnos puedan realizar prácticas, estén en contacto con los agricultores, empresas, etc. Potenciar la profesionalización, la tecnificación y los avanços tecnológicos en el mundo del campo son muy importantes y creo que este convenio te lo va a favorir. Gracias a este acuerdo, la UPV y IABA Asaja colaborarán, además de en proyectos de investigación, en programas de formación de personal investigador y técnico, así como del alumnado. Un convenio muy productivo para el sector agrario valenciano, como se ha indicado desde la Asociación Valenciana de Agricultores. Es un convenio en una transcendencia ampla, n'hi ha molts alumnos en agronomía, enginyers, técnicos y agrónomos en el conjunto hoy en día, que pueden hacer prácticas en ABA y también pueden hacer prácticas en la finca experimental que tenemos en Polinyar de Txúcar. La idea es que esa experiencia sirva para la su vida profesional y que posiblemente incluso hasta algunos acaben trabajando en la nuestra organización, ya que tenemos un número muy importante de ingenieros agrícolas trabajando en la nuestra casa. La finca Siñent, centro de 25 hectáreas, ubicado en el término de Polinyar del Txúcar, en un entorno agrícola y paisajístico de gran valor, es un proyecto de experimentación. En ella, ABA Asaja está realizando ensayos con el objetivo de transferir los resultados obtenidos a los agricultores valencianos. Esta iniciativa, sin apenas antecedente conocido en el ámbito de las organizaciones agrarias europeas, pretende completar el trabajo desarrollado por las administraciones y dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas por el sector agrario. Una comisión de seguimiento integrada por el director de la Escola Técnica Superior de Enginería Agronómica y del Medi Natural de la UPV y el presidente de ABA Asaja, será la encargada de velar por el cumplimiento del acuerdo firmado, así como de la elaboración de los convenios específicos que de él se deriven.